El Corazón Estás sin ti Hace mucho tiempo que estoy sin ti Mi corazón Como loco me pide gritando que vuelva junto a ti Mi corazón Perdido está Como loco me pide gritando que vuelva junto a ti Junto a ti Señor Vengo delante de ti con el corazón humillado Sé que muchas veces te he fallado Ahora quiero estar de tu lado y seguirte Ahora me arrodillo frente al Rey verdadero Si, el que murió en aquel madero Por ese amor puro y verdadero Me brindas paz y también consuelo Me postro hasta el suelo para llegar al cielo Porque tu amor es lo único que quiero Si para llegar a ti tengo que morir pues yo quiero vivir junto a ti Hace mucho tiempo me aleje de ti Y el corazón Como loco me pide gritando que vuelva junto a ti Junto a ti Señor Como loco me pide gritando que vuelva junto a ti Y la razón Perdido está Sin ti Vengo delante de ti con el corazón renovado Nueva vida tú me has dado Y yo sé que jamás me echarás de tu lado Dame tu amor Señor 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 Jesús Hace mucho tiempo me aleje de ti Y el corazón Perdido está Sin ti Jesús Señor Quédate conmigo hoy Quédate conmigo hoy